Trasera distinto, pero que siempre ha dado distinto Sentir tan solo del optimo Quiero que tengas claro cómo hacerme camino Y sin tenernos que mentir, nada de subir Si estás pidiendo placer al anochecer Y si quieres ser de noche en tu cama Repita el sentimiento, si quieres ser de sueño Puede que vuelva a ensucer Si lo tenemos claro, nos evitaremos Queremos muchas gracias Y si lo hacemos, no lo hacemos esta vez Solo se le abre las pasiones de estrés Lo que es que se haga mayor de una vez Si hace tiempo lo tenemos Díselo, díselo Si tú no tienes amor Podemos pasar un par de horas Podemos de vivir Siempre pensando en sol Si tú no tienes amor Podemos pasar un par de horas Podemos de vivir Siempre pensando en sol Dale hasta abajo 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 Se me eriza la piel Cada vez que lo creemos Y si lo hacemos en ese modo Puede que vuelva a ensucer A ver más Si lo tenemos claro, nos evitaremos Queremos muchas malgrimas Que si lo hacemos, no lo hacemos esta vez Solo se le abre las pasiones de estrés Solo se le abre las pasiones de estrés Lo que es que si hagamos lo de una vez Y hace tiempo lo queremos Porque tenemos los panes de estrés Y no lo vayas a tomar mal Que yo solo quiero algo sexual Solo si tú no te enamoras Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Podemos de vivir Siempre que te sientas sola Solo si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Podemos de vivir Siempre que te sientas sola Un aplauso, un aplauso Y no lo vayas a tomar mal Que yo solo quiero algo sexual Solo si tú no te enamoras Y solo creyendo Si tú no te enamoras Podemos de vivir Si tú no te enamoras Si tú no te enamoras Podemos de vivir Siempre que te sientas sola